Tengo una vecina que me dé a la calera Nos cuida el Kelly cuando estamos afuera Sabe divertirse fuerte, madre soltera No se rinde y la vida no deja de poner la prueba Se llama Conchi, mide unos dos metros Vive con su hijo, también vive con un perro Al que llamaron tranqui mazin No sé por qué, cuando yo llegué la cosa ya era así Conchi me apaña, ella sabe hacer de todo Lo que tiene te lo da, siempre está para un favor Fue la tía más fiestera que te puedas encontrar Pero ya no, mujer luchadora que sabe un montón Ella es libre y natural, como sin maquillaje Siempre de peinar, con camisa o de trazo Va a tatuar, ni prisa ni ataque Con voraje salvaje, tiene su propio lenguaje Conchi, ábreme Porque desde la puerta el wifi no va bien Conchi, ábreme Una poquita de sal, un pimentito también Conchi, cierra bien Más de un año de vecino y nunca va a aprender Conchi, 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 conchi Bien, esto va para todas esas vecinas que cumplen varios roles sociales a la vez Mamá, papá, tito, abuelo Y lo hacen con gusto Un puño en alto y un saludo para todas esas vecinas de barrio Que tienen más conciencia de clase Que muchos dicen tenerla Para esas vecinas, sí Aquí en el corazón siempre la tendré Sobre todo para mi conchi Conchi, ábreme Porque desde la puerta el wifi no va bien Conchi, ábreme Una poquita de sal, un pimentito también Conchi, cierra bien Más de un año de vecino y nunca va a aprender Conchi, 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 conchi ¿Qué le conecte, qué, 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 ni qué? Me ha gastado el nombre tanto conchi, conchi, conchi ¡Gracias!